Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. Y si es que es un parte del canal, mil gracias por estar viendo un video más. Ya nos encontramos en CBS, pues ya saben, hoy estamos a día domingo. Espero que estén pasando un hermoso fin de semana. Y hoy domingo comenzamos nueva semana de cuponeo y este domingo comenzamos nuevo circular. Recuerden que las ofertas en CBS están durando dos semanas. Este circular comienza hoy domingo 15 de septiembre. Y va a terminar el próximo sábado 28 de septiembre. Así que podemos realizar las ofertas esta semana y una o dos veces más comenzando el siguiente domingo. Por aquí vamos a comenzar con el primer video de la semana. Si han estado viendo los videos regularmente, comienzo la nueva semana con ofertas vigentes no anunciadas. ¿Qué son ofertas vigentes no anunciadas? Son ofertas que están vigentes esta semana o en este circular, pero no fueron anunciados en el circular. Hay dos maneras de verificar las ofertas. Pueden verificar en las etiquetas de su tienda o en la página de CBS.com. No encontré muchísimos el día de hoy, más estaré pendiente para ver si es que yo voy a encontrar más, pero los pocos que encontré creo que son buenísimas ofertas que podemos aprovechar. Así que comenzamos con ofertas vigentes no anunciadas para esta semana del 15 de septiembre. Empezamos con la primera oferta vigente no anunciada y va a ser en cuidado facial. Tenemos una oferta con los productos de cuidado facial de la marca de Rael Beauty. Esta semana la promoción es compra uno, recibe dos dólares en Action Bucks, límite de uno por tarjeta. Por aquí los productos que encontré de la marca de Rael Beauty son estas mascarillas que aquí en mi tienda tienen un precio de $3.99, posiblemente un poquito más económicos en línea o en sus tiendas. Y hay de diferentes. Está este Rael Beauty Tea Tree. Este es Purify and Soothe. Paquete como verdecito. También está uno de paquete amarillo, que es este, el Rael Beauty Vitamina C Brighten and Glow. Y creo que hay uno más de color azulito. Si es este de azul, no sale a ver. Este es el Rael Beauty Hydration, Hidratación, Refresh and Moisture. Así que vamos a agarrar uno de esos, tiene precios de $3.99, no hay cupones del fabricante, pagamos $3.99, recibimos dos dólares en Action Bucks de regreso, haciendo el costo final $1.99. Los productos están a precio regular, así que podrían aplicar cupón de porcentaje. Vamos a continuar con ofertas vigentes no anunciadas en cuidado personal, específicamente jabones de cuerpo. Esta semana tenemos oferta vigente no anunciada en los Body Wash de Nivea, incluye los de 16.9 onzas a 30 onzas. Están en promoción de compra dos, recibe $7 en Action Bucks, límite de uno por tarjeta. Por aquí pueden ver que los Nivea, que son para mujer, son parte de esta promoción. Aquí tienen precios de $7.49. Si compramos dos nos llevaría un costo de $14.98, creo que no hay cupones del fabricante, posiblemente en los periódicos, pero no revisé sinceramente. Pero $14.98 serían por dos, eso es lo que vamos a pagar, recibimos $7 en Action Bucks de regreso, haciendo el costo final $7.98 por dos o $3.99 cada uno. Lo bueno de esto es que los productos están a precio regular, así que si recibieron cupones de porcentaje podrían aplicar a estos productos. Pero creo que una mejor opción, simplemente también les quería compartir esa oferta, sería comprar los Nivea para hombre. Tenemos los Nivea Man, Nivea Man parte de esta oferta también de compra dos, recibe $7 en Action Bucks. Y los de Nivea Man están un poquito más económicos, están a $6.29. Así que si compramos dos serían costos de $12.58, $12.58 por dos. Vamos a pagar $12.58, recibimos $7 en Action Bucks de regreso, haciendo el costo final por dos $5.58 o como $2.79 por cada uno, que definitivamente no es mal precio sin cupones del fabricante. Una vez más, los productos están a precio regular, así que podrían aplicar cupones de porcentaje. Y por aquí escondido encontré otra oferta vigente, no anunciada, que sería en cosméticos o las herramientas para el maquillaje. Tenemos oferta, no puedo alcanzar muy bien porque está alto, pero es en Real Techniques o Eco Tools. Están en oferta de gasta $15, recibe $10 en Action Bucks, límite de uno por tarjeta. Por aquí, un producto que cueste $15, creo que no hay. Podrían comprar posiblemente unos a $6.99, estos por aquí a $6.99 y uno a $8.79 que trae el estuche este. Por dos, siete más ocho serían $15, $15.78 serían por dos productos, si no me equivoco, si es que hice por ahí bien la matemática. Podrían comprar uno y uno, recibir $10 en Action Bucks, así que cada uno queda como a $2 y centavos. Oh, miren, también está este Real Techniques, este está a $7.29 y el Eco Tools está a $13.99, así que no alcanzaría para los $15. Obviamente, si quieren, prefieren este, podrían elegir este a $19.99. Reciben $10 en Action Bucks, siendo el costo final $9.99. Productos están a precio regular, así que ya saben, aplican cupones de porcentaje. Y próxima oferta vigente, no anunciada, va a ser en productos del hogar. Por aquí no hay etiqueta, pero yo vi esta oferta en línea cuando estaba buscando la oferta de los productos del fabricante de Kimberly & Clark. Bueno, por aquí tenemos estas toallas de Cottonelle, los Cottonelle Flushable Wipes. Hay dos diferentes, están estos. Y están estos. Esta semana, estos productos están a compra uno, lleva el segundo a mitad de precio. Y aparte, compra dos, recibe $2 en Action Bucks, límite de uno por tarjeta. Aquí están a $6.49, pero creo que en línea estaban más económicos, estaban a $4.99, si no me equivoco. Así que si pueden, mejor aprovechen esta oferta en línea. Si lo hacen en línea, creo que recuerdo bien, estaban a $4.99, sino por aquí les dejo el precio. Comprarían uno a $4.99, el segundo a mitad de precio a $2.49. Por dos, sería un costo de $7.48. Para esos productos, tenemos un cupón digital del fabricante de un dólar en la compra en uno. Así que baja el costo a pagar a $6.48. Recibimos dos dólares en Action Bucks de regreso, haciendo el costo final por dos, $4.48. O dos, $24 por paquete, que no es mal precio, ya que es paquete de dos. Bueno, por aquí encontré otra oferta vigente, no anunciada en Cosméticos. No sé si sea la mejor oferta, pero si ustedes utilizan esos productos, los compran, a pesar de que no sean parte posiblemente de una promoción o presión especial, les comparto esta oferta por si están buscando oferta en esos productos. Los Cosméticos de Milani esta semana están en promoción de gasta $30. Recibe $10 en Action Bucks, límite de uno por tarjeta. Obviamente, para esta oferta va a depender de productos que ustedes necesiten, que ustedes estén buscando. Hay varios. Hay algunos con precios de $20, hay algunos con de $13. Creo que los productos más económicos que encuentro por acá son de $6. Son estos liners, esos $6. Déjenme ver por acá si es que yo he encontrado otros más económicos, pero parece que esos son los más económicos que encontré. Sí, son los liners a $6.29. Pero si casa $30 recibe $10, sí, esos son los más económicos. Pero hay de todo, ya saben, es delineadores, rimeles, labiales, productos para la cara. Así que otra oferta vigente no anunciada. Gracias. 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 Gracias.